Ok, buen día. El día de hoy vamos a ver una opción para poner materiales a la casa que ya habíamos tenido. Bueno, es en sí para cualquier tipo de objeto creado en Blender. Es más sencillo. Ya vimos ahí algunas opciones para crear materiales, pero bueno, es un poco más tedioso, más pasos que hay que hacer. Entonces, esta opción es un poco más sencilla. Tal vez les pueda servir. Entonces, primero que todo, vamos a descargar la opción. Es un agregado que se le pone ahí al Blender. Se llama Blender Kit. Blender Kit. Blender Kit. Este, ahorita ya aquí ya lo había seleccionado. Aquí lo podemos descargar. Aquí dice descargar Blender Kit. Entonces, aquí lo voy a abrir. Si le dan directamente a la página, bueno, ahí hay más material que pueden ustedes buscar, pero podemos buscar modelos y otras cosas, pero en sí lo que me interesa es el agregado. Entonces, aquí al darle ahí donde dice Download, me aparece el botón. Ahí nada más hay que darle un clic a este botón. Se descarga un archivito pequeñito. Se llama Blender Kit. Es un archivo .zip. Este archivo tal cual, así ya se puede agregar en el Blender. Yo aquí tengo instalado el Blender. De hecho, ya lo tengo agregado en el Blender Kit. Pero bueno, para que sepan cómo agregarlo, ahí cuando ustedes entran al Blender. Ahí, de hecho, ya me apareció. Voy a cerrarlo, a apagarlo. Hay que instalarlo. Es esta barra de herramientas, pero a ustedes no les aparece porque probablemente no la tengan. Entonces, aquí es en Edit, en Preferences. Y aquí donde dice Install, sí, aquí, bueno, tiene que estar seleccionado Adds On. Yo tengo estos Official y Community seleccionado y Adds On. Aquí le voy a dar Install y voy a ir a las descargas donde acabo de descargar el elemento. Se llama Blender Kit. Ahorita la versión que tenemos es el 3.5023 y algo más. Entonces, ahí nada más hay que darle Install. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo. Entonces, este... Blender Kit. 3D View, Blender Kit. Asegúrense nada más que ya cuando lo instalen, este... Marque con la palomita activado. Entonces, les va a agregar ahí una barra de herramientas, la cual les va a permitir agregar elementos dentro de su objeto. Ustedes pueden poner aquí, en esta barra de herramientas, tiene varios botoncitos. El primero dice Find Models y luego viene Find Materials, Find Scenes, Escenas, HDRs y... que es como brochas. Entonces, aquí lo pueden encender y apagar y aparecen algunos elementos ya previamente cargados. Lo más así más... lo que vamos a estar usando en esta clase son lo que son los modelos y los materiales. Ahorita está seleccionado el modelo. Ustedes pueden encontrar aquí algunos modelos que ya tiene cargados y pueden insertarlos, por decir, al que les guste, algún sillón. Aquí viene una silla y mesitas y varias otras cosas. Si ustedes quieren, por decir, buscar algún elemento que quieras un... hay que ponerlo en inglés, nada más la recomendación porque a veces salen más opciones en inglés que en español. Voy a poner un auto, un car. Ahí tienen algunas buenas opciones. Puede ser este que es un Hyundai. Es un Porsche 911 que me gusta, aunque está medio... Este en la particular no me hace muy bien. Este es un Mercedes clásico. Y hay varias opciones. Voy a descargarle que sea cualquiera que esté. Bueno, nada más una cosa. Algunos, si se fijan, traen candados. Son de paga. Entonces, no te va a dejar descargarlos todos. Si quieren, ustedes pueden darle aquí al filtro y decir que aquí... Vamos a poner una lista gratis. Entonces, este... Es mejor ahí si lo volvemos a buscar. ¿Sabes? Vamos a poner una persona, man. Y ya la mayoría que salen al principio, este, no traen ese... ese... Candadito. Se puede descargar. Aquí está el Spider-Man también. Oh, man. Vamos a buscar ahí una... van a... A poner esta muchachita. Y la ponemos para revisar cómo se ve. Ahorita no se ve con materiales porque estamos en una visualización que no lo permite. Estamos en el Shading. Aquí podemos ponernos en el Viewport Shading, en Method Displays, este... Para ver los materiales. Está un poco oscuro, entonces podemos poner aquí un color aquí en... En esta opción, Word Properties. Donde dice Color. Vamos a cambiar el fondo y hacerlo un poquito más claro. Para que se vea un poco más detalles de los elementos. Ahí está una persona ahí como que hablando por teléfono. Vamos a buscar a ver si ya está el carro. O algún carro que podamos descargar más bien. Es un... Chevrolet Lumina. Que es un... Un... Un modelo T. Un Jeep. Vamos a buscar este... Un McLaren. Un camioneta. Todos estos vienen de forma libre. No necesitamos... Ahí piensen cuál sería más adecuado para el tipo de elemento que van a... A representar. O si es el tipo de casa o tipo de... Es como ambientación. Generalmente no lo usamos para... Para otra cosa más que para ambientar. Entonces piensen en cuál se vería más adecuado. De cuál... Este... Y descarguen el que ustedes crean conveniente. Entonces aquí pueden hacer eso. Yo voy a... A usarlo para ambientar la casa. Que ya habíamos hecho anteriormente. Una recomendación más que todo. Aquí... Pues si el Blender que yo tengo... No sé. Es de los más nuevos. Para la fecha en que estamos haciendo este video. Ustedes pueden venirse... A... Bueno. Se va a abrir una pestaña nueva. Blender.org. Ahí es donde se descarga el Blender. Aquí le voy a poner... Download. Y la versión más actual. No sé cuál es la que tenga. Pero es... Está muy reciente. Parece... Probablemente es... Creo que es la 3.2 la que yo tengo. Ahorita está la más nueva del 3.4.1. Ustedes si le dan clic. Descargan esta. Pero si se vienen acá. Donde dice Previous Version. Pueden descargar versiones anteriores. Donde dice Download. Aquí está. Yo recomiendo... Bueno. Aquí es la versión 3.0. En adelante ya no se pueden abrir en Windows 7. Windows 8. Entonces... Puede ser esta la 2.9. Hasta ahorita me ha estado funcionando bien. Pueden descargar el MSI. Casi todos tienen Windows 64. Esa es la que se descarga. La versión MSI. Si lo quieren instalar. Pero yo en este caso quiero un Windows 64. Pero versión zip. Entonces aquí le voy a dar descargar. Aquí ya lo descargué. Entonces nada más para mostrarlo. Aquí lo voy a detener. Pero ustedes lo descargan completamente. Yo lo tengo... ¿Dónde lo tengo? Lo tengo en una carpeta. Blender. Aquí está este 3.9. Cuando ya se haya instalado. Ustedes le dan doble clic. Esta es una carpeta zip. Nada más arrastran este archivo y lo ponen en el escritorio. O donde quieren que lo quieran correr. Yo ya lo hice. Entonces aquí está esta carpeta. Dentro de esa carpeta hay más archivos. Y aquí está el archivo ejecutable. Entonces les comento porque la versión 3 en delante es un poco más pesada. Y algunas computadoras tienden a cerrarse. Ya cuando vamos a poner más objetos y más materiales se va a volver pesado. Entonces voy a cerrar esta versión que yo tengo. Creo que es la... Más para revisar. No sé si... Este... ¿Qué versión sea? Una cerca de... No sé dónde viene la cerca de... Bueno, esa es arriba de la 3 la que yo tengo. No recuerdo cuál es la... La versión. Pero voy a cerrarla. Y voy a abrir la 2.9. Que creo... Tiene suficientes elementos para poder trabajar. Y es un poco... Es más... Pues es más liviana. No ocupa tanto espacio. Entonces se van a la carpeta que descargaron. Que descomprimieron. Y buscan el archivo de Blender.exe. Le dan doble clic. Ahí se empieza a abrir. Y abre la versión 2.9. Es muy parecido prácticamente igual a la interfaz. Ahí aborre el objeto. Pero bueno, no importa. Aquí lo que quiero es abrir. Bueno, voy a... Pueden darle File Open aquí. Y ahí te pregunto si lo quieres guardar. ¿No? Pueden irse ahí al escritor. Yo tengo aquí lo que voy a abrir. Tengo esto en la casa. El cross y las sillas. Que ya estuvimos trabajando. Pueden darle clic. O pueden nada más arrastrarlo. Si quieren, este... Aquí y darle a abrir. No queremos guardar. Y se abre el objeto que nosotros teníamos ahí. La casa hasta donde lo habíamos dejado. Entonces, de igual manera. Esta la vamos a... A ver que sea un poquito de visualización. Tengan cuidado. Ahí les recomiendo que vayan guardando frecuentemente. Porque dependiendo de la capacidad de su computadora. Puede que funcione bien. A lo mejor mejor que la mía. Pero puede que también se cierre más en algunas ocasiones. Porque le falta memoria. Entonces, les recomiendo que cada paso que hagan. Vayan guardando su archivo constantemente. La casa ahorita no tiene nada. Este ya tiene... Creo que este ya no tienen que instalar el... Me parece que ya aparece el Blender Kit. El... El Blender Kit. Nada más actívenlo, por favor. Este... Actívenlo, por favor. Ahí este... Para que les aparezca... Aquí aparezca como una pestaña. Pueden buscarlo desde aquí. Si quieren ahí pueden buscar. Pero también les debe aparecer la barra de búsqueda. En este caso, voy a buscar un material. Entonces, voy a ponerle aquí la pestaña de materiales. O acá también podemos ponerle materiales. Y buscar el material que nosotros queremos ponerle. A los muros, primero que todo. Estos muros van a tener un... Se llama... Estuco. Muy texturizado. Que se le pone a las paredes. Estuco Wall 1. Estuco Ruboso. Creo que es el 1. Me parece 1 blanco. Vamos a ver qué tal se ve este. Estuco Wall. Entonces, lo único que hay que hacer aquí. Es acomodarnos. Seleccionar el material. Arrastrarlo. Y aquí viene una flechita. No sé si alcance a ver una flechita. Ahí a la parte de arriba de lo que es este material que yo traigo ahí. Con el clic sostenido. Lo voy a soltar. Asegurándome que la flechita. Apunte a donde quiero ponerle material. Ahí se tarda un momentito en lo que se carga. Y ya se cargó. Se le aplicó el material al objeto. Entonces, ahí tiene el material. Puedo hacer lo mismo con el objeto de aquí de abajo. No más que bueno. Hay que ajustar aquí los mapas. Porque en algunas ocasiones es un poco más rugoso. Más grande. Hay que ajustarlo aquí en la pared. Sí se ve muy bien. Pero acá en el suelo hay que cambiar el material. Podemos cambiarlo así directamente. Aquí en la opción esta. Esta que aparece una pelota. Esos son los materiales. Aquí vemos que aparece el material. Podemos agregarle. Bueno, antes de agregarle vamos aquí a donde dice uvedit. Podemos también visualizar. Aquí sí se puede. Podemos visualizar cómo vamos a ajustar. Seleccionamos el objeto que queremos cambiar. Aquí aparece como si estuviéramos editando aquí las herramientas. Por decir, aquí están en modo edición. Para seleccionar partes específicas de lo que son las caras. Acá aparece la parte que tenemos seleccionada. Es como si te está diciendo qué parte del objeto nosotros podemos apreciar. Entonces, aquí podemos tratar de moverlos. Este, escalarlo. A ver si se puede mover. De alguna manera para tratar de ajustar el material. Si se fijan aquí va cambiando. Creo que se está estirando al revés. Creo que es más bien el más degradito. Es un poco más. Por eso te pueden tomar como referencia la parte de arriba. Y estirarlo hacia arriba. Igual también podemos escalarlo. A lo mejor es más adecuado si lo escalamos. En lugar de estirarlo. Ahí está. Va a quedar más estirado. Ahí más o menos. Digo, traten de que se parezca un poquito a la parte superior. Aquí tenemos otro. Igual también vamos a ver. Traten de proporcionarlo. Con las otras vistas. Son todos los objetos de todas las caras. Hay más o menos que se vea más o menos este, recente. Y a esa proporción ya es este, como ustedes lo consideren que sea adecuado. Aquí en esta parte lo voy a poner en otro material. Solamente es desde el exterior. Pero en la parte de adentro le voy a asignar otro material. Vamos aquí a materiales. Materiales, vamos a poner materiales. Este es un material, perdón. Me iba a confundir el icono. Pero aquí tenemos ahorita que este tiene el estuco. Pero aquí vamos a agregarle otro material. Vamos a agregarle el signo de más. Vamos a crear que sea uno nuevo. Y no lo tenemos asignado. Tenemos que asignarlo primero a otro objeto. Puede ser el mismo objeto, pero vamos a ver si me deja. Vamos a ir al modo layout. Para poder visualizar la barra de herramientas. Ahora le voy a poner una madera. Igual en inglés. Wood. O piso, piso más bien. Flor. Hay algunos pisos de madera. Ahí ustedes buscan el que. Ustedes pueden hacer pruebas. Además tengan cuidado de que si pueden poner un objeto a materiales y luego otro material. Pero se va cargando. Después vemos cómo quitarlos. Pero se carga en memoria todo el material. Y ocupa más espacio. Déjame ver si me deja ponerle material a este cubo. Primero vamos a ponerlo en otro objeto aparte. Nada más para cargar el material. Voy a agregar un cubo. Ahí está el cubo este. Ahorita lo borro. Este nomás es para poner este material aquí. Ahí está. El material. Ya está cargado. Entonces ahora sí me puedo ir a este otro que tenemos dos materiales. Y este segundo material voy a ponerle el piso de madera. Vamos otra vez a VDTING. Seleccionamos la cara esta de arriba. Y a esta cara de arriba seleccionamos el piso de madera y se lo asignamos. Solamente esa cara. Ahí revisamos que esté adecuado. Si no está bien. Pues ahí ustedes pueden ajustar lo que es la escala. Ahí es la que ustedes consideren adecuado. Creo que sí está bien. Puedo regresar a Layout. Este cubo que hice nada más era para cargarlo temporalmente. Ya puedo borrarlo si quieren. Bueno, igual como les digo. Hacer pruebas de algún material si quieren. Pueden, este, si a alguno les gusta. A lo mejor este, un file. Este, mosaico. Si quieren ponerle algo así. Hacer unas pruebas. No tiene que ser incluso ahorita para este caso que yo estoy manejando. No tiene que ser el estuco. Ustedes pueden poner algún otro material que consideren adecuado. No tienen que ser los mismos que yo estoy usando aquí. Por decir, a lo mejor una casa con piso de. De. De mosaico. Ahí pueden revisarlo y ponerle el material que ustedes consideren adecuado. Puedan hacer revisiones. Pero como les digo, se van cargando más. Si ustedes cargan aquí. Lo único inconveniente es que se van a quedar más. Se va a hacer más grande y más pesado su archivo. Entonces, ahí midan la cantidad de materiales que ustedes ponen. Voy a borrar este. Y ahí tengo los materiales. Vamos a ponerle ahora algunos elementos. Unas ventanas. En inglés. Windows. Ah, pero no hace materiales. Es ahora en modelos. Windows. Bueno, Windows. Traten de. Verlas más. Sencillos. Vamos a poner un filtro. Solamente los gratis. Entonces, ustedes ahí seleccionan la ventana. Más adecuada. Yo pongo las más sencillas. Ya. Ustedes hagan pruebas. Pero a ver si les funciona. Mi experiencia. Este cuánto mide. No sé si es soporte ventana. O sea, una ventana. Entre más sencilla es mejor. Dependiendo de lo que vayan a usar. Bueno, ya ustedes. Para el propósito que ustedes la quieran. Este. Usen la que ustedes. Ya. Digo. Es por experiencia. Aquí vienen algunos tamaños ya predefinidos. Vamos a ver si esta. Esta puede ser. No tiene que ser esta. Ahí. Bueno, ahí el detalle es de que estas ventanas que yo puse originalmente. Aquí aparecen. Para seleccionarlo. Ahí lo pueden hacer la opción de aquí. No más que no me convence. Como aparece. Sí. Tendrían que escalarlo. Sí. Este. Voy a borrarlo. Este. Aquí les aparece como que un. Esta es la ventana. Y este es como que un. Es un nombre que. Donde va. A veces se agrupan. Voy a borrarlo. Y tiene que ser con jerarquía. Para que borre todo lo de adentro. Voy a poner la más sencilla. Para que. No ando buscando cosas más complicadas. Este me gusta. Porque está muy sencilla. Ay. Lo puse al revés. Vamos a deshacerlo. Vamos a volverla a poner. Para explicación está bien. Solo. Tengo la más sencilla. Es mejor. Entonces aquí tenemos la ventana. Y. Más que todo. Que se puede escalar. También. Chequen la proporción. Porque aquí yo voy a tener que hacerla más grande. Y. Si está muy. Muy separado. Ya ves que esta ventana. Está realmente un poco ancha. Debería ser de un metro por un metro. Pero. Hicimos de. Que si. El doble de ancho. Este. Se va a ver un poco de forma. Si yo la escalo. Al tamaño. Que corresponde. Vamos a hacer la prueba. También. Ah. Hacemos el objeto modo. Objeto. Ahí tratando de. De ajustarlo. Digamos. Si. Este. Al tamaño. De lo que es. El elemento. Si queda. Fuera de proporción. Fuera de lugar. Ahí lo acomodamos. Ahí está el elemento. Vamos a ver si me deja de copiarlo. Pero creo que es mejor insertar otro. El shift. Si. Si me está dejando copiar. Aquí hay que rotarlo. 30 grados. Y lo acomodamos donde corresponde. Bien. Lo acomodamos la ventanita. Aquí. Y también desde arriba. Ok. Ahí va. Vamos a poner ahora unas puertas. Igual también pueden hacer pruebas. Yo voy a agarrar esta primera que está aquí. Ahí la voy a ubicar. La puerta. Ah, no. Esa no me gusta. Esa no tiene perilla de este lado. Vamos a deshacerlo. Vamos a poner otra más. Vamos a poner la segunda. Esta sí tiene. Está al revés. Hay que girar la batiente de esta puerta. Entonces aquí. Vamos a seleccionar la puerta. Darle a rotar. Oh, esta está bien lejos. Es otro detalle que tiene. Que está. El. El elemento. Vamos a ver si me deja editarlo. No me deja salir. Vamos al modelo. Para cambiar el modo. Aquí tenemos la puerta. Ahí está. Ahora sí quedó bien. Esta tenemos que rotarla a 180 grados. Este. Para que quede al revés. Puerta. Y si está muy chiquito el espacio donde lo vamos a ubicar. Pues igual también siempre podemos ajustarlo. De manera que. ¿Dónde está la puerta? Ahí podemos. Igual así podemos apagarla temporalmente. Para editar. Se selecciona el objeto. Las paredes. Y vamos a darle a modo de edición. Seleccionamos que. Quiero. Este. Moverlo. Voy tratando de. De ajustarlo. También este otro. Vamos a editarlo. Igual. Esta pared. Ay perdón. Es. 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 Este lo quiero hacer más grande. Ahora sí puedo encender lo que es la puerta. Y tratar de acomodarlo. Antes de que otra cosa suceda. Ahí parece que la altura se queda. Vamos por arriba. Nos centramos. Igual le pueden. Vamos a crecer la puerta. Pueden ya sea ajustar la puerta. O ajustar lo que es una pared. Para que se crezca. Lo que ustedes consideren más adecuado. Ahí. Y un poquito más. Ahí mero. Sí. Insertamos otra puerta. Ahí está. No era. Aquí él me interesa. Era. Este está el segundo. Así ya la tenía. Entonces. No hay problemas. Más fácil cargarla. Seleccionamos. La puerta. Esta. La giramos. 90 grados. En este caso. Y chequen ahí que coincide. Más que todo la agarradera. Hacia donde quieren que. Que abre. Que cierre. Voy a ajustarla. Bien. Ahí lo que estoy viendo. Es que aquí estoy batallando para. Para. Visualizar los otros elementos. Como que se puso ahí en. Este elemento. Voy a tener que apagarlo. Porque. Porque no me deja ver este. O para apagar el imán. A veces. A veces si sirve. Y a veces pues ahí. Ustedes deciden cuando es adecuado. Quitarlo. Ok. Ya. Ya podemos encender otra vez. Este. Eh. La barra de herramienta. De aquí. Prender Kit. Ok. Ya tenemos puertas. Ventana. Este. Otra ventana. Vamos por otra ventana más. Shift. Vamos aquí. Hay que girarla. 90 grados. Bueno. Ahí ustedes tratan de acomodar. Las cosas. Ya. Ya es cuestión suya. Este. Qué tan a detalle. Qué tantas cosas. Ah. Pueden acomodar. Y qué tantas. Aguanta su. Su programa. Digo. Entre más cosas metan. Este. Se va a ver mejor. Pero también. Eh. Tenemos. El problema. De que se va. A empezar. A hacer más pesado. Los archivos. Aquí la recomendación. Como les digo. Es que. Graben constantemente. Para que no tengan problemas. Eh. Vamos a poner más elementos. Este. Aquí podemos poner una puerta. Ventana. Y no. No quiero tardarme mucho. No quiero. Este. Extenderme tanto. En este video. Ya ustedes pueden ponerle aquí. Una. Una puerta de entrada. Una puerta de ventana. Como quieran. Voy a poner algo. A ver si hay una cocina. Así rapidín. Hay algo que no me quita mucho tiempo. Tiene que ser en inglés. Kitchen. Kitchen. En esta cocina. La puedo arrastrar. Y pegarla aquí. Es. No me tarda mucho tiempo. Yo lo voy a hacer un poquito rapidito. Hay ustedes. Para que. Ustedes lo acomoden. A su gusto. Sí. Muchas cosas. No tienen que ser los mismos elementos. No tienen que ser mis materiales. Es nada más para que ustedes. Vayan conociendo el programa. Y. Y lo ajusten. Como ustedes quieran. Ahí lo acomodamos. Si se les hace que está un poco grande. También lo podemos. Llegar a escalar. Pueden ponerle. Algunos elementos. Podemos aquí. Voy a poner uno de los elementos que ya. Si quieren pueden poner. Yo aquí puse la. La cocina. Una cocina de ahí. Pero pueden poner la que hicimos nosotros. Pueden. Por decir. Aquí voy a insertar el objeto que. Aquí donde dice. File. Append. Podemos traer unos modelos. Que ya hayamos hecho nosotros. Aquí lo voy a dar. Append. Y. Estamos en el escritorio. Ahí hay un. Está el closet. Y las sillas. Por decir. Primero voy a empezar a meter. Las. La mesa. Y las sillas. Si le doy doble clic. Aparecen más. Más carpetas. Ahí. No se mete directamente. Tenemos que entrar aquí. Donde dice. Object. Y seleccionar todos los objetos. A excepción de la cámara. Y la luz. Ahí le voy a. Dar. Append. Y me va a traer. Nuestra mesa. Que ya habíamos hecho. Aquí la acomodamos. No tiene materiales. Ahí. Pues ahí. Ustedes tienen la. No sé si sea bueno. Este. Por práctico. No. Este. No es práctico. Que no tenga materiales. Pero. Este. Por. Personalizable. Pues que bueno. Para que ustedes. Le pongan los materiales. Que ustedes quieran. Ahí tienen. La mesa. Vamos a. Hacer lo mismo. También. En la opción de. Depend. De traer. En el escritorio. Teníamos la. Closet. Y bueno. Vamos a objetos. Seleccionamos todo. Y quitamos la luz. Y quitamos. Con la tecla control. Quitan la cámara. Sí. Este. Seleccionan todos. A excepción de la cámara. Y. Y de la luz. Vamos a agregar. Vamos a girarlo. También igual. 90 grados. Y este. Lo vamos a colocar. Allá de que lado. Donde está la. Nuestros elementos. De este lado. Nuestra cámara. Sí. Algunos otros elementos. Los podemos insertar directamente. No tiene material. Digo. Podemos ponerle materiales. Pero ahorita le ponemos con materiales. Primero vamos a poner. Terminar. Digo. No quiero alargar mucho este video. Entonces vamos a ponerle. Rapidito lo que va a salir. No hay. No hay. No hay. No hay. La ubicamos. Aquí. ¿Dónde está Bet? Aquí está Bet. La seleccionamos. Y la anotamos. Y así yo lo. Bueno. Mientras les permita. Agarrar. Si les permite agarrarlo de aquí. Si no de acá. De este lado. Pues lo pueden manipular. De donde les permite agarrarlo. Fíjense. Donde estoy. Agarrando el circulito rojo. Azul. Perdón. Es la. La. Giro en Z. Son 180 grados. Para ajustarlo. Ahí lo. Lo acomodamos. En las flechitas. Aunque quepa. Va a poner un. Este. Shower. Espera. Este ya tenemos una cabina. Vamos a ponerla directamente. Para no batallar. Ahí está una cabina. Vamos a poner. Ah. Ante la shower. Si se deselecciona. Pues tienen que ir a buscarla. Ah. Ante la shower. Sí. Ok. Va a poner también. Toilet. El que ustedes gusten. Algo muy clásico. Toilet lo giramos. 180 grados. Y lo ajustamos. En la posición que nosotros queremos. A ponerle un. A ver. Washer. No. Sink. No, no es lavadora. Como se dice. Sink. 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 No, no. Ahí. Esta versión. Bueno. También. También. Dependiendo de la versión que ustedes tengan. Algunos tienen más opciones de muebles. Este. Y otros están más limitados. Pueden probar. Son incluso diferentes. Les puedo decir que. Si tienen la versión anterior. La que. La que les dije que no usaran. Este. Pueden tratar. También. Este. De. De buscar algunas opciones de. De muebles. Vienen. Digo. Son. Muchos aparecen. Son casi iguales. Pero. Alguno. Uno que otro. Si. Vienen. Más opciones. Entonces. Ahí tenemos. Ahí. Grandes rasgos. Los elementos. Eh. A poner. Nada más. Un. De uno. Que no esté muy grande. Entonces. Si vengan. Este. Mero. Puede ser. Sofá. O puede ser. Pero una vez. Si ya vamos a ver. Qué tal está este. Si. Parece que si cabe aquí. Recomendación otra vez. Este. No olviden guardar. Porque ya llevamos. Muchos elementos. Fíjense que yo estuve. Hiciendo algo bien importante. Este. Creo que debía haberse. Mencionado desde antes. Eh. Aquí en el render. Estoy haciendo. El render EV. Déjenlo en EV. Por favor. Porque. El. Ya empiezan a ponerle. El render. Cycles. Y se va a empezar a cerrar. Constantemente. Este. Déjenlo en EV. A menos que tengan una buena computadora. Primero. Si quieren probar. Primero que todo. Lo guardan. Y luego. Prueban si su computadora. Aguanta el Cycles. Sí. Aquí la mía. Pues sí. Creo que sí. Medio aguantaba. Pero de repente. Se cierra. Este. Claro. Esta computadora. Este. Es la más actual. Pero sí. Tiene tarjeta gráfica. Entonces. Ahí. Fíjense que se ven poco más detalladas las sombras. Se ve simplemente para adentro. Para afuera de lo que es este. Los vidrios. Sí. Te permite verlo hacia adentro. Y cada que lo mueves. Se empieza a regenerar otra vez. Sí. En el IBI. No pasa eso. No. Ni siquiera. No se ven tan las sombras tan a detalle. Y no se ven este. Los materiales tampoco tan a detalle. Entonces. Ahí ustedes. Este. Hagan la prueba con uno o con otro. Vamos a ponerle. Ahí rapidito. Una. Una persona. Este no tiene tantas personas. El otro tenía más personas. Eh. Bueno. No tiene. Ahí sí les recomiendo que. Este no tiene muchas opciones de personas. Si quieren un escala humano van a tener. Luego. Pueden tratar con la versión 3. Creo que sí tenía más personas. Ahorita ya lo voy a dejar así sin personas. A ponerle tal vez aquí un modelado. Eh. Eh. A. En un objeto. Model objeto. Vamos a crear un. Una agregada plana de agregar un plano. Vamos a hacerlo grande. Vamos a darle tab. Y vamos a hacerlo. A escalarlo. Y salimos de la moda edición. Aquí le vamos a poner un material. De. Gras. Ahí prueban ustedes. Ahí prueban ustedes. Igual también el que ustedes consideren más adecuado. Ahí se lo van poniendo. Sí. Igual no tienen personas. Pero podemos ponerle un. Este. Un carro. Pero todas esas cuestiones que estoy poniendo. Es solamente como ambientación. En sí. El modelo. Lo que estoy. Eh. Es. Fue la casa. Pero yo estoy poniendo. Agregando varios elementos. Aquí parece que las sillas quedaron ahí en el suelo. A esta mesa. ¿Dónde está la mesa? Ah. Es que están separadas por elementos. Ahí. Es. De ventaja que vienen todos separados. Entonces ahí. Hay que identificar cuáles son los elementos. Este ya no es. Del. Uno. Al. Ahí. Todos estos elementos. A ver si se pueden. Ahí me faltaron ahí. Otros elementos. Plano uno. Plano dos. Y los cubos uno. Ay. Es con la tecla control. Para que no se seleccionen todos. Plano uno y dos. Con la tecla control. Podemos ir seleccionando varios. A la vez. Sí. Sí. Pues ahí podemos seguirle ahí. O sea. Dándole. Maderas. A. A los. Este. Elementos. Ya había dicho este. Entonces me gustó este. Que dice. Fine wood. Ahí podemos ponerle. Fine wood. Este. A ver si no se tarda mucho. Y cuando vean que ya se empieza a hacer lento. Vayan guardando constantemente. A las sillas. Cuando ya se cargó una vez el material. La primera vez. Tarda un poquito. Pero ya después. Es más. Más rápido que se vayan cargando el resto de los materiales. Sí. 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 Si quieren ponerle más detalles. También pueden ponerle. Pues aquí. A lo mejor. Un. Un. Sí. A las. Esta agarradera. Ahí. Ustedes pueden ponerle. Algún tipo de. Elementos. De materiales. Pero ya. Ya. No lo voy a detallar tanto. Pero ustedes. Ya si ustedes deciden. Este lo pueden. Hacer con todo el detalle que ustedes quieran. Eh. Yo creo que ahí está. Me faltó nada más la persona. Que no hay personas. Eh. Ya nada más para terminar. Le voy a poner a la puerta. Sliding door. No sé si es. Sliding. Vamos a ver. Sliding. En. Velos. Y no como puerta. Nada más. Sliding. Sliding door 3. Es. People. Este está. Puede ser. Vamos a ver qué tal se ve. Este. Deful. Hacerlo más. Eh. Perdón. Que se me ve. Este. Vamos a hacerlo más. Chico. Y lo giramos. Vamos. A ver. Me pasé de un dos. Perdón. Vamos a ajustarlo. Y lo ponemos por aquí. Este está padre porque. Se. Se estira de la esquina. Entonces. No tienes que. El centro. No tienes que andar buscando el centro. Nada más lo estiras hacia adentro. Ya no es que lo acomodaste. Este. Y si está de en medio. Es un poquito más difícil. Porque. Tienes que andar buscando. Donde. Donde quedó. Ajustarlo a los lados. Sí. Entonces. Vamos a hacer un último intento. Nada más para. Este. A ver cómo se ve. En. Cycles. A ver si no me. No me cierra el programa. Sí. 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 Ya se tardó mucho. Device CPU. Aquí también pueden decirle. Este. Sí. Qué es lo que quieren que trabaje. Ahorita está. Haciendo el render solamente con CPU. En este momento. Mi. Mi. Computadora. Tiene tarjeta de video. Entonces. Vamos a decirle. Que me ayude con la tarjeta de video. Esto es solamente. Si su tarjeta tiene una. Sí. Perdón. Si su computadora tiene una tarjeta de video dedicada. Pueden darle. El. GPU. Graphic Processing Unit. Entonces. Se supone que. Eso les puede ayudar. A. A que sea un poco más. Liberar memoria de su computadora. Y que la memoria. Sea de la. De la tarjeta de video. Ok. Ahí se parece. Que si se ve un poco más suelto. Y con el GPU. En mi caso. Para eso. Digo. Pueden. Deben hacer pruebas siempre. Este. Porque a veces. Este. No funciona. Y si no tienen esta opción. Si usted no tiene GPU. No tiene una tarjeta dedicada. No sé qué pase. En este. Programa. En otros. Te lo cierra. O ya se traba. No hace nada. Entonces. Bueno. Por mi parte. Sería todo. Yo voy a dejar. Hasta aquí. Digo. Faltan detalles. Pero ya. Ustedes. Los ponen por su cuenta. Por mi. Toda parte. Sería todo. Muchas gracias. Muchachos. Vamos a ver. Gracias.